Hoy en día ya no nos podemos imaginar una vida sin internet ni computadoras ya sea para comprar algo, para comunicarnos, para ver películas o para buscar información ahora hacemos todo usando internet normalmente mediante página web quieren decidir qué información ver y cómo la calificamos o qué caminos tomamos y sobre todo a dónde nos lleva todo esto cómo será internet dentro de unos años o en los próximos siglos que será la respuesta a estas preguntas ya no lo veremos pero sí que son importantes pues determinan nuestro futuro soy desarrollador en actividad y tiene un sistema de profesión con más de 13 años de experiencia en el sector tecnológico brindando soluciones empresariales desarrollador de aplicaciones muebles en diferentes plataformas para Android y iOS y un apasionado evangelizador del uso de software libre y por el mundo en que se mueve en constantes cambios la tecnología habitualmente mi jornada laboral y parte de mi pasatiempo lo dedico al desarrollo de aplicaciones para Android y iOS para crear y propone soluciones tecnológicas empresariales en 30 años el mundo de la informática ha cambiado por completo por eso es muy importante que diseñadores y desarrolladores de software estemos siempre actualizados en constante aprendizaje tecnológico pues cada día salen y se actualizan nuevas tecnologías mediante web o móviles